Norma Lallón logró por segunda ocasión la confianza de los ciudadanos en San Martín Texmelucan, así rindió protesta en presencia de la Secretaría de Gobernación Estatal Ana Lucía Gil. La alcaldesa de esta demarcación resaltó los logros obtenidos durante la administración anterior, que dijo son notorios sobre todo en una reducción considerable en los índices de delincuencia donde los texmeluquenses han recuperado la paz. Este escenario ya cambió, hay mucho por hacer y estamos preparados para hacerlo. Para que el CERICAS sea más funcional hay que darle mayores herramientas de monitoreo. Esto solo lo vamos a hacer instalando más cámaras. En estos tres años mi equipo y yo nos hemos puesto la meta de instalar otras 200 cámaras más. Solo así es que podremos dar lo que por obligación tenemos que brindar a la ciudadanía. Asimismo destacó que esta reelección, lejos de lo electoral, es una oportunidad para dar continuidad a proyectos en beneficio de los ciudadanos. Hoy, el que ustedes ciudadanos hayan depositado nuevamente en nosotros su confianza representa para mí un gran compromiso que me obliga a brindar los mejores resultados. Tenemos una ventaja, conocemos las problemáticas del municipio. Ya llevamos tres años solucionando uno a uno de los mayores conflictos. Darle continuidad a este proceso representa la mayor de las innovaciones en los siguientes tres años. En representación del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acudió la secretaria de Gobernación Ana Lucía Gil, quien reconoció el trabajo de Norma Layón y refrendó la disposición del Estado para trabajar de manera coordinada. Hoy, gracias al trabajo de la presidenta, continúa la historia de transformación de una ciudad siempre dinámica y pujante. Historia a la que el gobierno del Estado quiere contribuir desde sus ámbitos de competencia. Por ello, es nuestro compromiso reforzar los valiosos lazos que hemos tendido con ustedes para darle continuidad a la agenda común. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13. Con imágenes de Roberto Valdés.